www.feyyaz.com Recuerdo la primera vez que grabé, fue un cassette, ahora son CDs, DVDs y LPs, cantando lo que vivo, rapeando lo que sé. Es tiempo de un nuevo rap, aquí vengo otra vez, ahora saben que no fui a la universidad, y que mi vida entera la he dedicado al rap. Al igual que mi hermano Joey de los Capaz, somos perros callejeros y esa es la realidad. Algunos dicen ser MC, si no saben qué decir, ni siquiera en su propia canción. Hoy un día ya me queda claro, solo tratan de paritar, algo que no soy. Ahora tengo que pedir, now I gotta go, tengo que ir a show, homie homie, charlie cheques y loomielotes. Un 2B-E-T-T, doing it easily, de costa a costa, from coast to coast. 1B-E-T, doing it too, the microphone junkie. Mic, 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 microphone junkie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!